Descubrí una cafetería maravillosa. Te encantará desayunar ahí. Sí, pero queda muy lejos. Deberíamos ir a otro sitio. No quiero pasar por una congestión. Manejaré yo a Berk. Buenos días. Buenos días. Buenos días, tía. Justo a tiempo, muchachos. El desayuno está servido y huele delicioso. Tía Seref, estábamos planeando comer afuera. No deberían perder el tiempo comiendo afuera. Qué mala costumbre. La comida en casa es mucho más sana. No, tía. Muchas gracias. Vamos a salir. Lo que desees, querido. Que se diviertan, entonces. Vemos su cara todos los días y cada vez que la veo se me quita el hambre. Apresúrate. Tengo hambre. Buenos días a ustedes dos. Buenos días. ¿Y van a salir? Sí. Que se diviertan, muchachos. Hoy es un gran día. ¿Dónde vas, Kenan? A la empresa. La señora Bajar quiere que trabajemos hoy. Lo siento. Que tengas un buen día. Amor, estamos atrasados. Me siento mal. Será mejor que nos demos prisa. Llámenme si me necesitan, ¿de acuerdo? Está bien, amigo. Lo haré. Pero ahora ustedes deben disfrutar el día. Así que yo iré a la oficina y me encargaré de todo. Pero tú hoy debes descansar. Nos vemos. Semre, por favor, estás en la mesa. ¿La señora del Ruba no piensa venir? ¿Va a desayunar en su habitación? Así es, señora. ¿Tiene algún problema con eso? Bueno, estoy segura de que tiene algo que decir. Señor, estás hablando demasiado, muchacha. Por lo que me puedo dar cuenta de que eres la vocera de la reina. Me hizo una pregunta y se la respondí, señora Seref. No te permito que me faltes el respeto. No sabes cómo tratar a la gente con clase. Solo respeto a los que se lo merecen, ¿está claro? No pretendas darme una lección, Bilur. Cualquier persona en tu lugar no saldría de su habitación. Al menos tu madre está siendo sensata esta vez. Pero tú no tienes vergüenza. Al menos tenla por tus hijos.